Hola amigos, como siempre es un gusto saludarlos de nuevo, en esta ocasión vamos a realizar el kit collar Indian Glass Marfil, código 23086, recuerden que este kit lo podemos encontrar en nuestra revista Perlas y Shakiras edición número 30 y en nuestra página www.variedadescaron.net Los materiales son alambre Bidesmith 0.81 milímetros, alfiler 0.7 por una pulgada dorado, argolla 8 milímetros dorado, bola de fantasía de un tercio dorado, broche lobster de 14 milímetros dorado, cadena de aluminio de 8 x 5.6 x 1.3 milímetros, herraje ovalado de 8 x 14 milímetros, Indian Glass de 10 milímetros, blanco, topo media bola dorada. Vamos a tomar uno de nuestros alfileres y vamos a tomar una bola Indian Glass, también vamos a tomar una bola de fantasía y tomamos la punta del alfiler, la doblamos hacia adelante elaborando un eslabón, ahora si este eslabón le hacemos un leve movimiento hacia atrás para que quede más centrado, vamos a hacer esto a 12 de nuestras bolas Indian Glass, no olviden poner en la parte de arriba la bola de fantasía, ahora si voy a tomar el alambre y vamos a tomar otra de nuestras bolas, le vamos a montar primero una bola de fantasía, una bola Indian Glass y por último otra bola de fantasía, elaboramos un eslabón en la punta, nos queda en forma de P, lo doblamos hacia atrás para que quede centrado, acercamos las bolas y vamos a cortar a menos de un centímetro, tomamos la punta del alambre y elaboramos otro eslabón en forma de P y lo movemos hacia atrás para que nos quede más centrado, ese eslabón lo vamos a abrir y lo vamos a ensamblar con la bola que elaboramos con el alfiler, de esta manera vamos a crear 12 cascadas con 3 bolas Indian Glass, no olvidemos poner, combinarlas con las bolas de fantasía, de esta manera vamos a elaborar las 12 cascadas con las bolas con 3 bolas Indian Glass, la primera la que contiene el alfiler solo contiene una bola de fantasía y las otras contienen 2 bolas de fantasía, ya que tenemos nuestras cascadas vamos a montarlas, vamos a montarlas en un alambre, primero montamos una bola Indian Glass, después montamos una cascada, una bola, una cascada, una bola, una cascada y así las vamos a elaborar hasta tener nuestras 12 cascadas montadas, ya que tenemos montadas nuestras 12 cascadas, vamos a elaborar un eslabón grande, lo hacemos en forma de pelo, lo doblamos hacia atrás, abrimos y ahí vamos a montar nuestro derraje ovalado, lo cerramos y vamos a hacer lo mismo en el otro extremo, hacemos un eslabón grande, lo abrimos, montamos el otro derraje, lo cerramos de esta manera tenemos ya el centro de nuestro collar vamos a tomar la cadena la voy a dividir en dos partes recuerden que los eslabones se abren hacia adelante y hacia atrás ahora si vamos también a montarlo en nuestro derraje ovalado la cadena la cerramos hacia adelante y hacia atrás en el otro extremo de nuestra cadena vamos a montar la cadena vamos a montar una de las argollas la cerramos hacia adelante y hacia atrás vamos a montar la cadena vamos a montar la otra cadena en el derraje ovalado lo cerramos hacia adelante y hacia atrás el otro extremo también hacemos el mismo paso montamos la argolla lo cerramos hacia adelante y hacia atrás vamos a montar la cadena no olvidemos montar en la argolla el broche cerramos hacia adelante y hacia atrás vamos a encurvar un poco las cascadas para que nos de la forma de un collar ahora si vamos a elaborar nuestros aretes tomamos otro alfiler otra bola indian glass una bola de fantasía y hacemos el mismo paso que hicimos al principio elaboramos un eslabón doblamos la punta hacia adelante y después la doblamos hacia atrás abrimos el eslabón y lo vamos a montar en nuestro topo media bola y cerramos el eslabón y cerramos el eslabón no olvidemos la mariposa de esta manera tenemos listo ya nuestro kit indian glass marfil recuerda que todos nuestros insumos y materiales los podrás encontrar en la página web www.variedadescarol.net dando clic en el siguiente botón podrás suscribirte a nuestro canal para que mires todo nuestro contenido y puedas compartirlo también síguenos en todas nuestras redes sociales pinterest, instagram, twitter y facebook ¡Gracias! 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 ¡Gracias!